Música Orgulloso de esta noche y muy complacido por la recepción que hemos tenido De compartir en familia con nuestro gremio, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros mismos empleados Música Bueno, me encanta venir a la Siena Empresarial de la Cámara de Comercio porque es un buen compartir con todos mis colegas comerciantes de Ciudad Bolívar Y en especial en esta oportunidad a quien he denominado mi pupilo, muchacho que nos ha representado dignamente y de quien nos sentimos muy orgullosos como es Román Asís Ya veo que tenemos casa llena y bueno, no me queda otra cosa decir, si soy otro invitado, soy expresidente, presidente de la Cámara de Comercio Y nuevamente repito que estoy muy orgulloso de la Junta Directiva actual que está dirigiendo el premio excelente Música Música Darles una salutación muy especial a todos los miembros y a toda la colectividad de esta Ciudad Bolívar Para que el año 2014 sea un año de dicha prosperidad, que puedan juntarse y podamos andar de la mano el gobierno nacional, el gobierno regional y los empresarios de esta ciudad y de todo el país Música Música Para dar inicio a nuestro evento, vamos a tener un mensaje por parte del segundo vicepresidente de nuestra Cámara de Comercio Espero que Dios me ilumine esta noche para decir las palabras que tengo que decirles a todos ustedes Por favor, que ustedes mismos se den un gran aplauso, pero muy fuerte De Romancito, de todo su equipo, hasta él, de nuestro cupido, puedo decir responsablemente Que ha superado cualquier expectativa que teníamos de ti y de todo el equipo Dirigiendo los destinos de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara de Oriva Y de todas formas agradecerles a la Cámara de Ciudad Bolívar Por este exitoso acto que está realizando hoy Y que ha venido realizando durante mucho tiempo en Ciudad Bolívar Darle un fuerte respaldo a esta Cámara que siempre nos ha invitado y con la que siempre hemos convenido Porque estar aquí es decirle al empresariado de Sola Bolívar al comerciante de Zoroviva que aquí tiene una mano amiga para seguir avanzando para seguir construyendo ¡Amen! 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 ¡Qué sorpresa! Actualmente distribuye velas en todo el país y exporta hacia Aruba Curazao, Bonaire y Barbados Nuestro personal administrativo, personal asistente personal secretario personal de mensajería cobrador, sonido y realmente más que el personal son parte de la familia de la Cámara de Comercio que han dado el corazón, han dado el todo por el todo Yo quiero darle las gracias a la gente de la Cámara de Comercio a Concecomercio por habernos concedido el premio que con mucho orgullo vamos a exhibir a nivel nacional como la empresa del año en Venezuela Jessica Grisuela ¡Amen! ¡Cocer ¡Amen! ¡Amen! Nacional con la conferencia de hoy, es que nosotros vamos a ser los primeros y unánimemente poner en práctica todo lo que vamos a escuchar esta noche. Creo que la percepción que tengo es que la gente está ávida de un mensaje optimista para poder llegar a 2014 con la mejor agitura. Agradecidos eternamente con todas las personas, las casi 900 personas que estuvieron hoy llamando a esta convocatoria, es la invitación de la cena navideña empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. Muchísimas gracias, por supuesto, a Valenzuela, que siempre nos está siguiendo a través de nuestras actividades. Gracias a eso por estar aquí y a todos. Vamos a tener un año distinto. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Le desean la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar. La Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar.